Las travesías extremas continúan creciendo y cada vez son más los apasionados que se hacen presentes a estas actividades sin importar la distancia o el clima que se presente. La pista Tecutrac, ubicada en el municipio de Teculután, Zacapa, fue el epicentro para recibir a todos los apasionados por las travesías extremas el pasado sábado 28 de mayo. Nos trasladamos con Andrea para que nos cuente qué está sucediendo. La pista Tecutrac de Teculután, Zacapa, nos recibe en esta ocasión para poder llevar a cabo la travesía extrema número 21 en donde estaremos visitando las minas de mármol. Y por supuesto, vamos a disfrutar de los hermosos paisajes en el valle del río Motagua. No te muevas porque yo los dejo con Miguel que nos presenta las siguientes imágenes. Este es un evento organizado por Pasión por las Motos, mismo que se desarrolla una vez al mes visitando distintos lugares de Guatemala con la finalidad de conocer y explorar, pero sobre todo, disfrutar de esta pasión y vivir la adrenalina en familia. Es un evento en donde pueda participar desde el más pequeño hasta el más grande de la casa. Escuchemos cuáles son las expectativas de los participantes. Antes de iniciar con esta ruta que nos tienen preparada para el día de hoy, le doy la bienvenida a Boris Ruiz, quien es el vicepresidente de la Organización de Travesías Extremas para Pasión por las Motos. Bueno, Boris, cuéntame, ¿qué nos tienen preparado para esta ruta? Bueno, Andrea, muchas gracias. Antes que nada, pues de nuevo estamos organizando la travesía extrema. Esta vez nos tocó la sede en Teculután. Déjenme comentarles que es una ruta bastante bonita, tiene muchas expectativas. Vamos a visitar unos lugares preciosos, unos paisajes increíbles. Es un poco extraño porque estamos en una tierra de mucho calor y vamos a subir a un área donde ya cambió totalmente el aire, el clima, ya es bastante frío. Unas minas de mármol, donde de ahí se extrae todo el mármol. Es increíble, realmente lo que nos regala la naturaleza. Román Ferrate, bienvenido a esta travesía extrema número 21. Cuéntame, ¿ya estás listo para poder iniciar? Ya estamos listos ahorita aquí en Teculután, listos para la travesía. Va a estar súper, súper bueno. Excelente. Y cuéntanos, ¿de qué manera nos estarás apoyando en esta ocasión? Como siempre, brindando tu ayuda. Gracias, gracias. Vamos en la parte de atrás, apoyándolos con asistencia mecánica para cualquier cosa que nos pase en el camino. Estamos dispuestos a ayudar a cualquiera de los participantes. Le doy la bienvenida a George Beisi, quien en esta ocasión nos ha ofrecido una gran ayuda en la travesía extrema. Bueno, George, cuéntame, ¿de qué manera nos estarás apoyando en esta actividad? Muchas gracias, Andrea. Hoy estamos apoyando como en todas las travesías extremas. Hoy tenemos un colazo muy, muy bonito que es hacia Sierra de las Minas. Vamos a visitar una mina de mármol y pues esta vez yo traigo un mecánico el cual vamos a brindar soporte técnico por cualquier inconveniente. Llevamos mechas, llevamos kit de repuestos, llevamos repuestos incluso para cualquier vehículo. Entonces el mecánico va a estar probando, prestando cualquier servicio y cualquier inconveniente. Vamos como carro a horredor igual. Desde tempranas horas de la mañana, la pista Tecu Track recibió a todos los participantes que se hicieron presentes con sus ATVs y UTVs y motos de dos ruedas. Listos y preparados para iniciar con la sorprendente ruta que se les tenía preparada. Imágenes de la formación de los pilotos extremos antes de salir a una ruta de 90 kilómetros. Veamos la salida de la travesía extrema número 21. Se recorrieron diferentes calles y avenidas de Teculután hasta llegar al ingreso a la mina San Lorenzo. Sin embargo, antes de llegar hasta la planta, se recorrieron kilómetros llenos de bellos paisajes y pequeñas aldeas que quedaron sorprendidos del paso de estas poderosas máquinas. Es importante mencionar que esta ruta fue trazada por nuestro amigo Klaus Caballeros, por lo que fue una ruta totalmente extrema y sobre todo técnica. Las altas temperaturas fueron sorprendentes, pues cada vez se sentía más el calor en esa región. Mientras se realizaba el ascenso a la mina, el clima fue tornándose un poco más fresco y la emoción crecía en los pilotos por ir cada vez más rápido. Antes de llegar a la mina, los pilotos cruzaron un pequeño río, mismo que sirvió para refrescarse y continuar con la ruta. Las veredas de la ruta fueron muy técnicas, algunas de ellas un poco cerradas y exigían tener un buen control del vehículo. Durante el ascenso a la mina se pudieron apreciar los bellos paisajes del lugar. Cada vez que los pilotos avanzaban, la pendiente del precipicio de la montaña era más alta. Algunos de ellos se detuvieron en la ruta y se tomaron el tiempo necesario para tomarse fotografías y admirar la belleza de los paisajes. Al llegar a la mina, los pilotos realizaron un descanso de 30 minutos, los cuales fueron aprovechados para refaccionar, caminar sobre la mina y tomarse fotografías para capturar esta hermosa experiencia. Bueno, Juan Carlos, cuéntame qué tal su experiencia hasta el momento en este UTD marca Canan. ¡Fantástico! La verdad es que felicitaciones a la organización, porque sí, la pasión con motos nos ha de veras llevado a lugares muy bonitos. Hoy nos trae a este lugar y la verdad es que estamos disfrutando un montón. La verdad es que todo está bien coordinado, muy seguro, bien bonito, muy extremo también, bien bonito. O sea, creo que tiene todo el equilibrio. Nos gusta mucho. Después de media hora, dieron paso a descender la ruta. Nadie quería abandonar la mina, pues el ambiente fue demasiado agradable. Sin embargo, nadie sabía que les esperaba en la ruta para retornar al epicentro. Lo mejor de la ruta fue encontrarse con las personas del lugar, quienes no dudaron en ningún momento en aplaudir y saludar a los pilotos mientras pasaban por los hogares, y la mayoría de ellos aprovecharon para tomar fotografías y videos con cámaras y celulares. Después de unos cuantos kilómetros más adelante, se encontraron con el paso del río, el cual contenía muchas piedras de diferentes tamaños, siendo esto uno de los obstáculos de la ruta, pues la mayoría de los pilotos se quedaron atascados en medio del río por las grandes rocas. La lucha fue bastante dura entre los pilotos de los UTBs porque si dejaban de acelerar, las probabilidades de quedarse atascados en medio del río eran muchas. La maniobrabilidad en el timón exigía demasiada concentración para no desviarse del camino y quedarse empotrado en alguna piedra. Algunos de los pilotos no corrieron con suerte y se quedaron a medio río, pero gracias al apoyo y al compañerismo de todos los participantes, se apoyaron los unos con los otros para lograr salir y continuar la ruta. Veamos estas impactantes imágenes. Al salir de río, los pilotos tomaron una ruta con mucho polvo para poder llegar al epicentro. Cuando llegaron a la pista Tecu Track, todos eran esperados con un delicioso almuerzo preparado por Cerditos Mister Wicho, ofreciendo un banquete de pollo en limón con ensalada, cebollitas, frijoles, tortillas y bebida bien fría para contemplar el paladar y calmar la sed. Bueno, Manolo, cuéntame, ¿cómo te fue en la ruta? Porque apenas acabamos de regresar. Muy bien, la ruta muy interesante, de primero subir a la Sierra de las Minas, montaña, llegar a la Marmolera, interesante, y en la segunda etapa el río que también estuvo bastante extremo. Bueno, Juanito, hemos terminado la ruta, cuéntame, ¿cómo te pareció? Me pareció excelente, la verdad es que nunca había estado aquí en Zacapa y me pareció hermoso el lugar, calorcito, una comidita deliciosa y pues extrema la travesía, cruzamos ríos, las montañas, los riscos, las vistas, las minas, estuvo muy lindo, la verdad, todo excelente. Felicito a Pasión por las Motos, excelente evento y la coordinación, muy bueno. Como siempre, Cerditos Mr. Wicho es el encargado de deleitarnos nuestro paladar después de la travesía extrema. Bueno, Wicho, bienvenido a Pasión por las Motos nuevamente. Cuéntame, ¿qué menú nos tuviste preparado en esta ocasión? Bueno, amigos de Pasión por las Motos, en esta oportunidad hicimos un pollito a las brasas con cebollitas, frijolitos, mini papa, una ensalada que está exquisita y hoy incluimos postre en el menú. Tenemos muffins, donas y un pastelito ahí sorpresa. Atendemos eventos en toda Guatemala, nos pueden buscar en Facebook como Cerditos Mr. Wicho o por medio del teléfono al 4149 9529. ¿Servicios a domicilio? Sí, siempre, en toda la República. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!